Pero bien, y así de simple se arregla este error y ya podemos jugar Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en Soul Night Prequel Y vamos a ver como solucionar el error que a muchos nos está dando Y es este que vemos acá, error al iniciar sesión, error de red, vuelve a intentarlo más tarde Y por más que le demos, todo nos agarra, volvemos a salir, cerramos el juego, lo forzamos Limpiamos la caché y ni aún así nos agarra, vemos que tengamos buena conexión Tampoco nos agarra, tratamos de hacer cualquier cosa pero nada Bueno, esto sucede prácticamente por los jugadores que supuestamente están cerca de Europa Según aquí nos dejan el anuncio que si estás cerca de Europa o algo cercano Puede que tengas problemas con el inicio de sesión o a la hora de registrarse Y esto es porque actualmente han apagado los servicios mientras están configurando el error Y bueno, y lo van a avisar cuando ya esté todo otra vez funcionando perfectamente Entonces, para arreglar este error es bastante simple Porque por más que salgan y entren no les va a salir Entonces, vamos a descargar una aplicación, un VPN Con VPN funciona bien Pero vamos a ver cuál Bueno, yo les voy a recomendar uno, ustedes pueden buscar otro Yo voy a recomendar este porque es fácil de entrar Y de instalarlo y no nos pide mucha cosa para acceder El VPN que yo les recomiendo es este VPN latinoamericano Prácticamente ilimitado y seguro Este no nos pide muchas cosas Hay muchos VPN que tenemos que registrarnos Hacer un cuenta, usar y todo lo demás Este no Vamos a abrirlo y vamos a ver este Qué es lo que tenemos que hacer Este si nos va a salir un anuncio Bueno, al parecer no está bien para ponerlo horizontal Pero bueno, sirve que es lo que nosotros necesitamos Y acá nosotros vamos a buscar un país Este lejano a Europa En este caso voy a poner Japón Que sé que me va a ir bien con Japón Ustedes pueden probar con otro Acabo de poner Tokio Les recomiendo que prueben con este Y si sienten que van un poco layados Cualquier cosa Este pueden probar con otro Ahí está, ahí se ve el anuncio Y ya nos cargó Entonces ahora volvemos al juego Yo lo tengo abierto Sin necesidad de salirme Voy a entrar acá Y ahora tendría que funcionarme Es así de simple Vamos a ver Y perfectamente inició sesión Y ya puedo jugar con mi personaje Ahí está Mi personaje que anteriormente subió un video Consiguiendo esta armadura Que está hermosa Este Pero bien Como vieron Es así de fácil Así se arregla el error Y ya podemos jugar Este Crear otra partida Todo lo demás Este ya después Este que dejemos de jugar Solo desconectamos el VPN Ya lo cerramos Lo podemos apagar de aquí Este Donde dice pausar VPN Bueno y ya después Este que dejemos de jugar Este Hagamos el VPN Ya sin ningún problema Entramos acá Y le damos desconectar Este Pero esto después que juguemos Este Porque si salimos Y volvemos a entrar Nos va a dar ese problema Pero bien Y así de simple Este Se arregla este error Y ya podemos jugar Este Incluso este Con esto del VPN Se arregla Para lo del error 6 Aunque ya no les aparece A muchos Ya no tendría que aparecer A ninguno Porque supuestamente Ya arreglaron ese error Pero ahora aparece otro nuevo Así es la programación Si bien Prepasa eso Así que esperemos Que ya estén Este En unos días O mañana Solucionado completamente Y pues Nos den la recompensa Que quizás a muchos Lo que más nos interesa O quizás ya jugarlo tranquilo Así que No me voy a largar más Con el video Un video simple Espero que les haya funcionado Nos vemos en la próxima Adiós